Este año comienza ya con buenas noticias para los deportistas y para aquellos que han iniciado el nuevo año con el propósito de practicar algún deporte. El Ayuntamiento ha empezado a aplicar el descuento de un 20% menos sobre el precio referido al uso de instalaciones deportivas, también para los usuarios de las escuelas municipales que tendrán un coste inferior a los 8 euros, lo que convierte a Marbella en uno de los municipios de España más asequibles a la hora de disfrutar de la práctica deportiva. Conjuntamente con los precios de alquileres de instalaciones, que son también de los más bajos de España, pues al final la apuesta que hace este Ayuntamiento por el Deporte está clara. Además hay que recordar esa cesión gratuita de instalaciones a los clubes de la localidad, tanto de pabellones como de campo de fútbol, que superaría en torno a 6 millones de euros si se aplicaran todas esas horas a los precios públicos que el Ayuntamiento pues obliga a la gente que tiene que alquilar. Muy buenas y feliz año a todos los que nos sintonizan por primera vez en este 2023. Inspirada en los cuentos infantiles, ya está abierta la nueva zona infantil que el Ayuntamiento ha habilitado en el Parque de la Represa. 500 metros cuadrados específicamente diseñados para la diversión y también para la divulgación de la literatura, mediante atracciones de escalada, toboganes o fortalezas inspiradas en los clásicos como El Rey Arturo, El Gato con Botas o Don Quijote. En febrero se sumará un nuevo espacio con elementos para niños con necesidades especiales. Estamos hablando de una dimensión de 650 metros cuadrados y como ven yo creo que estando donde está justo en la zona al lado del casco antiguo, en la zona de Divina Pastora, o sea, con mucho entorno Miraflores está aquí justo al lado. O sea, una zona yo creo que se va a aprovechar mucho y que yo espero que tanto los padres, porque se ha hecho una ampliación de las zonas de estancia y mayor número de bancos, pues claro, teniendo en cuenta la dimensión que tiene el parque, seguro que va a haber mucha gente que venga por las tardes, que lo pueda disfrutar. Este martes se ha hecho entrega de los premios del concurso de Belenones y decoración de escaparates en el vivero de empresas. En las cuatro categorías, establecimientos particulares, entidades y colectivos, también se ha hecho un apartado en el que la Asociación de Belenistas de Marbella, con su Belen Municipal, ha sido reconocido entre otros. Una iniciativa con la que además de reconocer su originalidad y fomentar esta tradición, se pretende vincular con el consumo en el comercio de cercanía. Yo quiero dar las gracias, como decía, por esa creatividad, esa artesanía permanente que habéis hecho posible que se mantenga y que yo creo que el reflejo son estos premios que hoy vamos a dar. La Asociación Juvenil Marbella es Más celebraba este fin de semana la tercera edición del evento Navidad Más Joven, en esta ocasión en la Plaza del Mercado, donde jóvenes y adultos disfrutaron de distintas actuaciones para gustos de todo tipo. El rock del grupo Andén 14, la zambomba flamenca de Gloria Bendita y la sesión de DJ Mike Sierra. Desde la agrupación juvenil calificaron como éxito rotundo este encuentro que acercó alrededor de 250 personas y que tiene ambición de continuidad. El presidente Alejandro Quero agradecía el apoyo y ayuda a la de la Delegación de Juventud. Estamos aquí en nuestra tercera edición consecutiva de Navidades Más, es Más Joven, que ha sido todo un éxito en los últimos tres años y que gracias a Enrique de Juventud ha sido posible. Practicar alguna actividad deportiva en Marbella en este 2023 va a ser más barato, en concreto un 20%. Así lo decidía esta mañana el Ayuntamiento en Junta de Gobierno Local, una medida que convierta a nuestro municipio en uno de los más asequibles en esta materia. El equipo de gobierno aprobó en el pleno de octubre implantar una rebaja del 20% los precios de las actividades deportivas, una medida que supone cerca de los 100.000 euros y que beneficiará un total de 4.000 usuarios. Pues bien, la reducción de estos precios públicos ya está en vigor. El municipio ha destacado el concejal de deportes, Manuel Cardeña, se convierte así en uno de los municipios de España donde es más asequible practicar deporte. Las actividades que se van a bonificar con ese 20% de su precio, quedando por debajo de los 8 euros para los más pequeños, son todo el tema de natación que se está haciendo ahora mismo en los centros supera, tenis, pádel, esgrima, golf, artes marciales, gimnasia rítmica, atletismo, patinaje, badminton y todo el tema de deportes colectivos como fútbol, baloncesto que también se hacen en las escuelas deportivas municipales. Esta bonificación también afectará a los usuarios adultos en las modalidades deportivas de tenis, pádel, esgrima, gimnasia, yoga y artes marciales, además de las relacionadas con el deporte inclusivo, entre otras. Asimismo, en la Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta de la modificación de la base reguladora de la ordenanza referida a la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva impulsada por la Junta de Andalucía y encaminada ahora también a fomentar el comercio de la artesanía de forma específica, cambio del que se dará cuenta al tejido comercial de la ciudad. Desde el Ayuntamiento también se trasladará a la Concejalía de Igualdad la ampliación de la línea de crédito que la Administración Autonómica pone a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género. Que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo, esa línea también se va a trasladar al servicio de igualdad del Ayuntamiento de Marbella para que pueda ser también una realidad efectiva para todas y cada una de las mujeres que tengan necesidad. También se han abordado acuerdos de índole urbanística relacionados con San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Hoy hemos conocido los datos de desempleo con los que hemos despedido el año 2022. En diciembre en Marbella el paro ha bajado en 107 personas y la cifra total sigue por debajo de los 10.000 desempleados. Animado por la campaña de Navidad el paro bajó en Marbella en diciembre en más de un centenar de personas, en concreto 107 desempleados menos. Es un dato más que positivo tras la subida registrada en noviembre como por otra parte suele ser habitual y la cifra total de parados se aleja de la barrera de los 10.000 situándose en los 9.319. Además el mercado laboral registró una tendencia más positiva entre los hombres con 64 desempleados menos que entre las mujeres donde solo descendió en 43. Sin embargo si tenemos en cuenta la tasa interanual el dato pierde algo de brillo ya que en diciembre de 2021 el desempleo descendió más que el pasado mes en concreto lo hizo en 156 personas aunque entonces el total de parados casi rozaba las 11.000. De esta manera el pasado diciembre recuperó la tendencia positiva después de que en noviembre el desempleo subiera en 266 personas y en octubre bajará en 121. En cuanto a las contrataciones se registraron algo más de 3.600 un dato que es algo inferior al de noviembre de los que más de la mitad fueron de carácter indefinido. De esta manera según el servicio andaluz de empleo el año se cierra en Marbella con 2.183 personas menos en las listas del paro. Mientras todos celebrábamos la llegada del 2023 cerca de la una de la madrugada una familia de Marbella recibía su mejor regalo de año nuevo el nacimiento de su hijo el primero que se producía en el hospital Costa del Sol. Los padres Miriam y Aymar recibían a su cuarto hijo un niño de más de tres kilos y medio al que han llamado Sulaiman. El pequeño no les dejó tomarse las uvas un inconveniente que sus progenitores pasaron totalmente por alto con la alegría de tener a su hijo sano y salvo entre sus brazos. Por cierto que el padre muy emocionado y agradecido por el trato que recibió por parte del personal del hospital les dedicó una canción por el cariño con el que realizan su trabajo especialmente en época de fiestas como la navidad. Según 31 mientras usted debe estar por ahí de juergue y de fiestas ellos han estado aquí sacándome a mi mayor regalo del 2023 mi niño Sulaiman así que este cante va para ellos y esto dice así El nuevo depósito municipal de vehículos estará en el parking del centro comercial Plaza del Mar y se espera que las obras de adecuación del espacio estén listas a finales de este mes Tendrá más de 300 plazas y se pretende desde el ayuntamiento que el servicio sea mucho más ágil y seguro En este mes de enero está previsto que finalicen los trabajos que la delegación de obras está ejecutando para habilitar un nuevo espacio para el depósito municipal de vehículos en una planta del aparcamiento del centro comercial Plaza del Mar Tendrá 340 plazas y para ello será necesario mejorar la rampa de acceso para facilitar la entrada y salida de la grúa Se demolerá la mediana de la propia rampa y se construirá un cerramiento metálico Junto al depósito que ocupará la totalidad de la planta menos tres se construirá una oficina, vestuarios y un almacén De esta manera el ayuntamiento pretende ofrecer un servicio más seguro y cercano al ciudadano y agilizar la retirada de los vehículos abandonados para liberar aparcamientos en la vía pública Especialmente en los barrios donde este servicio es más demandado Las obras se completarán con la limpieza de los sumideros y la reconducción del agua para evitar que se formen charcos en la zona Ya se ha inaugurado el nuevo parque infantil en La Represa Una instalación ubicada junto a la biblioteca central y que tiene como temática los cuentos infantiles preferidos por los peques de la casa Auténtica euforia en los primeros minutos de uso Harry Potter, el Rey Arturo o Don Quijote son protagonistas junto con los niños de la nueva zona infantil que se ha abierto en el parque de La Represa 500 metros cuadrados completamente remodelados junto a la biblioteca central Fernando Alcalá Denominado Cuentos Infantiles, el nuevo recinto está inspirado en los cuentos clásicos y también en otros más recientes Diversión y literatura para los más pequeños Estos juegos infantiles que como ven tienen temática muy vinculada por supuesto con los niños pero también con la literatura, con cuentos En fin, es una temática que hemos pedido, es profeso para estar por la proximidad que tiene la propia biblioteca Fortalezas, multijuegos, toboganes, atracciones de escalada o una zona de elementos inspirados en la época medieval La remodelación del parque se ha ejecutado dentro del plan de áreas infantiles y ya se prevé una ampliación destinada a los niños con necesidades especiales Un espacio de integración de 150 metros cuadrados que favorece la psicomotricidad y que se abrirá en febrero Ahí habrá 150 metros más con tres juegos muy especiales, absolutamente adaptados a niños con una dificultad y por lo tanto una necesidad superior Son niños que como les digo tienen necesidad de jugar pero precisamente por su falta de movilidad necesitan específicamente que el parque esté diseñado para ellos Una nueva zona infantil que se suma a los 105 parques que hay repartidos por todo el municipio Se ha convertido en toda una tradición despedir el año con el acto denominado las minicampanadas Una fiesta pensada para los más pequeños que se ha convertido en un evento para toda la familia Y que congrega a muchísima gente en la plaza de la iglesia de la encarnación en la mañana del 31 de diciembre Así fueron las minicampanadas de este año Cinco años de celebración que se vio interrumpida debido a la pandemia y que este año ha tenido más participación que nunca Las minicampanadas impulsadas por la Concejalía de Fiestas durante el pasado día 31 hicieron las delicias de los más pequeños de la casa Tenemos un grupo de animación estupendo dirigido a todos los niños y sobre todo al tema de Navidad y de Año Nuevo Y después a las 12 en punto daremos las subas con la campanada de la iglesia de la encarnación Y después seguiremos con nuestra animación hasta que el cuerpo aguante Dar la bienvenida al 2023 durante la mañana es una manera de que los reyes de la casa disfruten mucho más de las campanadas Los participantes en esta noche vieja anticipada disfrutaron de golosinas 1500 paquetes de chuches sin grasas y sin gluten Además de un variado espectáculo de animación musical Lo que pretendemos es que los niños tengan también la mañana de hoy Porque para ellos las 12 de la noche es una hora que es mucho más tarde No se disfruta igual que el resto de la familia y queremos que también y como sabéis Durante toda la programación de la Navidad ellos tengan mucho peso y tengan un espacio único para ellos Y muchos de los chiquillos además de explicarnos los regalos recibidos por Papa Noel y sus peticiones para los Reyes Magos También nos adelantaron sus deseos para 2023 Venga lleno de momentos felices y salud Y de un evento pensado para los más pequeños a uno dirigido a los jóvenes del municipio Navidad más joven Trajo este evento a la Plaza del Mercado a los grupos locales Andén 14 y Gloria Bendita Y al DJ Mike Sierra Una gran fiesta organizada por la Asociación Marbella Es Más Los jóvenes de Marbella disfrutaron este pasado fin de semana de una fiesta al aire libre en la Plaza del Mercado Organizada por la Asociación Juvenil Marbella Es Más Siendo ya la tercera edición consecutiva El evento Navidad es más joven aglutinó a cerca de 250 personas Jóvenes y adultos que disfrutaron de música en vivo, comida y bebida El presidente de la agrupación de jóvenes, Alejandro Quero, nos contaba los detalles del evento Hoy estamos aquí intentando aglutinar a más de 250 personas como hicimos las dos ediciones pasadas Y en este caso tenemos el cambio de ubicación en el que hemos optado por la Plaza del Mercado Las imágenes nos muestran que sin duda el objetivo de pasar un buen dato fue más que superado La música tuvo bastante que ver El público pudo disfrutar de distintos estilos Para calentar un poco de rock con el grupo Danden 14 Para seguir una zambombá a mano de Gloria Bendita Grupo que está teniendo bastante protagonismo estas Navidades Y por último y para nada menos importante Una sesión del DJ local Mike Sierra El concejal de Juventud no quiso perderse esta cita Y sobre todo porque las asociaciones juveniles sigan proporcionando a los jóvenes en fiestas como esta Pues unas alternativas de ocio donde ellos también puedan disfrutar de la ciudad Marbella es más asegura estar pensando ya en la cuarta edición de este encuentro Entre todos los jóvenes de nuestra ciudad No ha sido fácil la deliberación pero ya se conocen a los premiados de los concursos de Belénes y Escaparates Numerosos particulares, empresas y colectivos han querido participar en una convocatoria cargada de creatividad y de ilusión El concurso de Belénes y Escaparates ha resultado ser el binomio perfecto de tradición y ciudad Y este martes se ha reconocido a los premiados de las distintas categorías Un acto que se ha celebrado en el vivero de empresas y al que han acudido tanto participantes, familiares, distintas autoridades y la alcaldesa Ángeles Muñoz El objetivo del concurso no es otro que el de dar vida a la ciudad y hacer que la gente se anime a montar su portal Y así lo ha recordado la alcaldesa Quien haya tenido la oportunidad de compartir estos días de Navidad en el casco antiguo, o sea, en sitios puntuales Ha podido ver como no teníamos no solamente muchísimos turistas, muchos visitantes Sino también muchísimos ciudadanos, muchos vecinos de Marbella que han querido aprovechar para conocer esos enclave El certamen ha contado con cuatro categorías En la modalidad de Escaparates los premios han recaído en Naomi Alejandra y a su centro de belleza Y a la tintorería Azulete Otra de las categorías han sido dedicadas a asociaciones y colegios El Colegio San Pedro Alcántara, el Instituto Bahía Marbella y la Asociación de Vecinos El Calvario Se han llevado el tercer, segundo y primer premio respectivamente El Centro de Participación Activa de Miraflores, la Cofradía del Cristo del Amor y la Hermandad Nuestra Señora del Carmen Han sido los premiados en su categoría Y el tiempo de elaboración, la originalidad y la creatividad Son las características que se han tenido en cuenta a la hora de premiar Creatividad que se ha notado en los belenes particulares reconocidos como el de José Antonio Gómez José Carlos Corpas y María Inés Gormaz Entonces hice manualmente como un esmalte derramándose que se transforma en bolas de Navidad Unas nubes que se iluminan, copos de nieve cayendo del techo Me enveré mucho la verdad Es un Belén histórico con 15 metros cuadrados Y en este caso lleva 450 figuras Todas de grandes artistas y grandes artesanos El Belén municipal a cargo de la Asociación de Belenistas de Marbella Ha sido premiado con un pequeño reconocimiento Mariló Tena de la asociación nos contaba Como desde febrero llevan haciendo el Belén para toda la ciudad Ahí está para disfrute de todo Marbella Estamos contentos en la asociación Porque ha sido un sueño que se ha podido realizar También han sido reconocidos el Belén de la Asociación Recreativa Casino Marbella El de la Asociación de Belenistas María Rosa Dubije Y el de Daniel Lima Tirado La Málaga Brass Band visitó San Pedro Alcántara el pasado viernes En la avenida de Las Palmeras Donde está teniendo lugar la mayor parte de la programación de Navidad La formación malagueña hizo un recorrido a través de las obras del compositor Richard Strauss La música de cine de John Williams como Juego de Tronos o Star Wars Sin olvidarnos de los villancicos populares de distintos países El concierto acabó con la Marcha Radetzky de Johan Strauss Con la ayuda de las palmadas de un acogedor público Que fue, desde el principio, muy participativo Esta banda, fundada en 2015 por el trombonista Víctor Eloy López Está formada por profesionales del Conservatorio Superior de Música La Orquesta Sinfónica y la Banda Municipal de Málaga Hoy día es una de las formaciones con más proyección dentro y fuera de nuestro país La jornada del miércoles llegará con cielos nubosos en el litoral Sin descartar algún chubasco aislado en el extremo occidental Brumas matinales con probabilidad de niebla Las temperaturas con pocos cambios Las máximas serán de 15 grados en Ronda 16 en Antequera Y 19 en Málaga capital En Marbella día de cielos grises Con alguna llovizna sin importancia Y los termómetros se moverán entre los 13 grados de mínima Y los 19 de máxima Los vientos serán flojos de componente este Y hasta aquí las noticias de este 3 de enero Que pasen una feliz noche Hasta mañana